Bueno, abriamos el programa hablando de Joana Ramallo, cuatro meses desaparecida, la última vez que se la vio en una estación de servicio, en 1,63 la registraron las cámaras de seguridad, desde aquel momento nada, no se sabe nada la causa que pasó de la fiscal Bettina Lacky, ahora la justicia federal, vamos a hablar de este tema porque hay preocupación, ayer se hizo un festival reclamando que se profundice la búsqueda y hoy va a haber una manifestación. Mamá de Joana Ramallo, desaparecida el 27 de agosto, nos vienen a hablar sobre estos cuatro meses de búsqueda y pedido de justicia después de que haya sido vista por última vez en la estación de servicio de 1,63. Y estamos con Marta y con Mayra, Marta es la mamá de Joana desde el primer día buscando a su hija, Joana tiene 23, 24 años, 24 años, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, lo que todos ya sabemos es que fue vista por última vez en la estación de servicio de 1,63, que hay cámaras de seguridad que la registraron, que la fiscal Bettina Lacky no hizo nada, por acción hubo omisión, la realidad es que no buscó a Joana hasta que la causa pasó de la justicia federal y ahora? Y ahora ya van a ser dos meses que la causa la tienen los juzgados federales, sé que se están tomando muchísimas medidas, que había muchísima gente declarando en la causa de mi hija, pero lo cierto es que ya pasaron cuatro meses y que la justicia de Bettina Lacky no la buscó o no la quiso encontrar, vaya a saber por qué. Y ahora ya va a ser dos meses que la justicia federal tampoco logra encontrar a Joana con vida como se la llevaron. Joana tiene una nena. Es mamá de una nena de siete años. Que vive con vos ahora. No, no, con el papá vive. Muy bien. Y vos decías que hay testimonios que se están sumando a la causa, qué es lo que suponen que pudo haber pasado y si hay encubrimiento, por qué? Digo, por qué esta estructura, bueno ya a esta altura hablamos de trata de personas, esto es lo que ustedes suponen? Sí, yo lo supuse los primeros días de la búsqueda de Joana cuando yo empecé a buscarla acá en la ciudad de La Plata, en la zona donde mi hija desapareció. Yo a los cuatro días de la búsqueda de mi hija yo ya sabía quiénes eran los prosenetas que regenteaban sobre los cuerpos de nuestras pibas y de muchas pibas más que estaban pasando por la misma situación que mi hija. Hay chicas menores en la zona. Yo iba a una de ahí de La Plata, que la de La Plata está a dos cuadras de donde desapareció mi hija y ellos me decían que no tenían conocimiento sobre los prosenetas o sobre los narcos que le vendían más drogas a nuestros pibes, a nuestras pibas. Y yo decía, ¿cómo...? ¿Cómo pueden no saber? Están mirando para otro lado. Como yo como mamá lo conseguía a los cuatro días fotos de los prosenetas, de la gente que hacía ese trabajo sucio con nuestras pibas y ellos teniendo años y años ejerciendo ese laburo no pueden ver, o sea, ven pero se callan y el silencio también es cómplice. Son cómplices del Estado también porque fue el Estado el que los hace desaparecer a nuestras hijas, a nuestras pibas. Yo vuelvo a repetir que no es solo Joana que está desaparecida, sino que tenemos muchísimas pibas que están desaparecidas por muchísimas situaciones, por redes de trata o por X razones. ¿Cómo, vos que están ustedes investigando esto, cómo funciona algo? Porque uno supone que, bueno, que probablemente son chicas que en algún momento consumen droga, que eventualmente ejercen la prostitución porque es una salida. Ahora, ¿en qué trama empieza a funcionar la policía, la justicia como para que esto siga? Porque uno ve que de vez en cuando se habla en la zona roja, secuestraron tanta droga y uno dice, bueno, pará, me parece que esto es una pantalla porque hay otras cosas que están pasando de las que no nos enteramos, ¿no? No, sí, tal cual. Y es esto, digamos, el funcionamiento, si bien no lo sabemos, digo, porque no nos manejamos en los ámbitos y en las formas que se manejan estas personas. Bien, entendemos que cuando hablabas de la complicidad, nosotros entendemos que hubo una complicidad por parte de la justicia, que eso también es clave para entender por qué hace cuatro meses no sabemos nada de Joana, porque durante esos cuatro meses, digo, y los primeros dos, donde estuvo a cargo la justicia bonaerense, en la UFI número 2, a cargo de la doctora Betina Lacky y la jueza de garantía, Marcela Garmendia, no solo no hicieron nada, sino que los cinco o cuatro allanamientos que realizaron no tenían relación entre sí, por lo tanto, digo, las estrategias que tomaron eran estrategias a manotazos, estrategias para simplemente... Sí, o son cómplices o inútiles absolutamente, o sea, que tampoco deberían estar en el cargo. Claro, tal cual, y también entender esto, es la policía bonaerense la que trabaja con la fiscal Betina Lacky y con todo lo que es la justicia bonaerense, esa policía bonaerense que justamente estaba a cinco cuadras de donde desapareció Joana, por lo tanto, sabe todos los manejos que pasan en esa zona y sin embargo, no hicieron absolutamente nada, lo mismo con la DDI, como también la gobernadora María Eugenia Vidal, porque nosotros entendemos que es también el Estado provincial quien debe hacerse cargo de lo que está pasando y al menos al momento no hemos recibido absolutamente ningún tipo de acompañamiento. Sí, todos miran para otro lado porque aparte Joana es humilde, ¿no? La verdad que lo que uno lamenta también es que no hay una movilización. Yo, Marta, te veo, que haces manifestaciones, que vas, pero no es que hay un acompañamiento. Hablamos de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres y sin embargo a veces la veo tan sola. Y estas personas que ofrecieron su testimonio, ¿qué es lo que cuentan? ¿Cuentan cómo funciona esta estructura? ¿Saben algo de Joana? Y cuentan mentiras, más que nada. Yo leía la causa a una semana de la búsqueda de Joana, la que me había permitido ver el primer cuerpo de la causa de mi hija, y todos decían, la vimos, vino anoche, la subieron a un auto y al otro día me decían, no, que andaba en una moto comprando pan y el otro día siguiente me llevan a hacer un rastrullaje diciendo que la habían visto subir al colectivo y yo le explicaba a la gente que yo en mi ignorancia me daba cuenta que ellos me estaban engañando, que ellos me querían llevar a hacer creer de que mi hija andaba sola tomándose un colectivo, subiéndose a una moto, comprando el pan a las 7 de la mañana y a la vez me llevaban con 5 policías del servicio local, con bomberos, con gente de policía científica, golpeando a los policías por las casas, con fotitos si la vieron, si la conocían de la zona, y yo me daba vueltas y había bomberos haciendo pozos y había perros del servicio Canen buscando a mi hija en bolsas de basura, entonces yo sabía que ellos me estaban engañando y que estaban haciendo espamento, que no la estaban buscando ni la querían encontrar tampoco, que ellos sabían más que nadie que las primeras 48 horas eran fundamentales para la búsqueda de Joana, que yo la desaparición de mi hija la denuncié en la misma noche que mi hija no apareció a mi casa, que yo denuncié que a mi hija algo le había pasado, y yo no fui escuchada, no fui escuchada ni por el Estado, ni por la justicia de Bettina Laki, ni por el servicio de la gente de la DDI, si se les puede seguir llamando gente, porque yo iba y denunciaba que a mi me faltaba mi hija, que a mi hija alguien me la había quitado, y ellos como respuesta me daban, bueno, habrá conocido un macho y se te habrá ido, se estará tomando su tiempo, vemos si ella está utilizando la tarjeta sube, y yo decía, no, Joana no se está tomando su tiempo y tampoco se fue con un macho, a mi hija hay alguien que me la sacó y que no me la está queriendo devolver, Joana es mamá de una nena de 6 años y jamás Joana hubiese dejado a su hija, su hija cumplió años sin Joana, Joana cumplió años sin su hija, sin su familia, sin sus hermanos, sin sus amigos, entonces es eso lo que la justicia me quiso hacer creer a mí durante dos meses, que Joana seguía subiendo a su colectivo, iba a comprar pan a las 7 de la mañana. Y queriendo generar la sensación de que se fue, ¿no? Que se fue. Hoy van a manifestarse otra vez, bueno, a ver si alguien escucha y quien sea responsable, bueno, sabemos quienes son responsables, ¿no? Por lo menos de buscarla, y también suponemos quienes son cómplices de la desaparición en todo caso. Contanos a qué hora va a estar la marcha. A las 17 horas de la misma estación de servicio de donde Joana fue vista por última vez, en 1 y 63. ¿Cuál es tu sensación? ¿Crees que está bien? O bien, es una forma de decir, que está secuestrada, que no puede volver, que ocurrió algo, que vio algo. Yo creo que a Joana me la agarró gente que está resgenteando con el cuerpo de mi hija. Y que yo no voy a parar hasta encontrar a Joana. Yo esta lucha la voy a seguir porque yo no quiero que ninguna mamá más pase por el mismo dolor que yo estoy pasando hace cuatro meses. que yo me pregunto cómo hice para llegar con la fuerza a los cuatro meses de la desaparición de mi hija y yo no saber nada de mi hija, que la voy a encontrar, que necesito y que exijo que el Estado me la busque y me la devuelva con vida como me la llevaron. Y que aparezcan todas nuestras pibas que están desaparecidas, no solo Joana. Y que no creo en la justicia, porque a más de uno los debe pasar, que si nosotros en este país de mierda que tenemos, tendríamos justicia, no estaríamos lamentando a tantas víctimas de femicidio, de homicidio, de tantas pibas que hoy en día están en una lista de ni una menos. Yo no quiero que a mi hija me la devuelvan sin vida. Yo tengo la esperanza que a mi hija me la tienen que devolver con vida. Que Joana tiene una hija de siete años que la está esperando hace cuatro meses, que tiene a su mamá destrozada, y a sus hermanos que la están esperando llegar hace cuatro meses para que comamos juntas. Que ese 26 de julio para mí fue ayer. Porque mi vida y la vida de mis hijos se paralizó ese 26 de julio. Nosotros ya no tenemos vida. Ni yo ni mis hijos, porque yo hace cuatro meses que en mi casa no se sonríe porque nos falta la alegría de la casa que era Joana. En mi casa no nos permitimos llorar, porque a Joana no le gusta que lloremos. Pero sí, yo estoy segura de que la voy a encontrar y que voy a hacer que cada uno que esté metido en esto, que lo pague, que hay una justicia que se ocupe y que se dedique a estos procenetas y a todos. Y a todos, porque una red de trata no se conforma con dos o tres perejiles, como me hacían creer ellos, sino que hay un estado cómplice. Es comisaría, mi hija desapareció a ocho cuadras de la comisaría novena, y a tres cuadras de una DDI, y a quince cuadras de las narices de Betty Nalaki. Y que nadie sepa, o que nadie haya pedido una cámara de seguridad, las cámaras de seguridad están porque las pedimos nosotros, no porque hubo un juez o porque hubo Betty Nalaki que se encargó en buscar y exigir cámaras de seguridad para ver a dónde pudo estar Joana o a ver quiénes me la habían sacado, sino que todos los datos que nosotros conseguimos los íbamos aportando en la causa. Porque yo sabía que no podía confiar en Betty Nalaki. Yo traté de brindarle mi confianza. Cuando ella me dijo a los tres días de la desaparición de Joana, ella me dijo, anda a tu casa, tus hijos más chicos te necesitan, yo la voy a encontrar. Y a la vez me decía, tu hija es joven, se habrá ido. ¿Por qué quiso? Yo parí a Joana y yo más que nadie conozco a mi hija. Y sé que Joana hoy está acá con nosotros porque no quiere, sino que hay alguien que no la está dejando estar. Marta, hoy entonces a las 5 de la tarde vamos a repetir a dónde se van a concentrar, porque es importante que nos sumemos y que seamos cada vez más. Repetimos a dónde se concentran. En 1 y 63 a partir de las 17 horas. Bueno, te agradecemos muchísimo. No, la agradezco a ustedes. Y ya sabés que acá estamos para lo que necesites, ¿sí? Gracias. Bueno, y ahora nos vamos a una tanda.